¿Sabías que todos estamos expuestos a desarrollar cáncer? Te explicamos por qué. Cuando el cuerpo humano funciona bien, desarrolla nuevas células para mantenerlo sano. Y también desarrolla células anormales, que nuestras defensas se identifican para controlarlas y eliminarlas. Pero si las defensas fallan, la célula anormal o cancerígena empieza a multiplicarse sin control. Desarrollando tumores y dificultando el funcionamiento del organismo, que además, si esto no se controla a tiempo, podría ocasionar hasta la muerte. Ahora que sabes un poco más del cáncer, debes saber que todos estamos expuestos. Y a cualquiera de nosotros se le puede manifestar en cualquier momento. Por eso, estamos tranquilos que estés protegido contra el cáncer. Gracias por confiar en nosotros, porque somos nosotros los que debemos desaparecer. Funko Salud. Tu lucha. Mi lucha.